Un périm, ok, ok. ¿Qué te daría yo? Mira, no, 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 no. No, 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 no. Ya, ya, ya se lo sabía. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. no ¿ 세상 de este camino? ¿Najjama archaeological? ¿Están esperando este camino juntos? ¿No te preocupes? ¡ Son los besos! ¿No puedes escuchar este camino? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!